Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a compartir por primera vez la cámara GoPro que no es reciente, sino que salió hace más de una década. Les presento la GoPro HD Hero, o como debía decir, GoPro Hero 1. Como ven, ahí está el diseño de la GoPro Hero, así a secas, pero en realidad lo llamamos GoPro Hero 1 por ser la primera cámara GoPro en contar con una cámara con formato 1080p, o sea, la primera cámara en Full HD. Esta cámara salió a la luz entre los años 2009 a 2010, o sea, tiene aproximadamente entre 10 u 11 años. Así que vamos a compartir con ustedes las cosas interesantes de esta GoPro Hero 1. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos en nuestra mesa esta GoPro Hero 1, que como podrán ver, aquí tiene el diseño dentro de esta famosa carcasa de buceo. Lo vamos a quitar de esta forma, tirando para arriba, y así. Ahí tenemos a simple vista esta cámara en sí, la GoPro Hero 1, que como pueden ver, el diseño es bastante sencillo, y como podrán ver, es un poco gordita, literalmente, en comparación con las versiones posteriores. Aquí tenemos precisamente el clásico botón de encendido y apagado, arriba es el botón de grabación y de fotografías. Tenemos el clásico luz LED color rojo, una pantalla LCD, y ahí tenemos precisamente este lente de la cámara. Tenemos precisamente la ranura para las tarjetas de memoria, en este caso SD. Tenemos lo que es el clásico puerto al backpack, y tenemos esta tapita, donde aquí va el compartimento para la batería, que lo vamos a sacar de inmediato. Y como podrán ver, es una batería muy al estilo de los teléfonos de los años 2000, que en este caso es de 1100 mAh. Tenemos tres puertos, una que es para la entrada HD, para la televisión, otra un puerto mini USB, y la otra un puerto para la televisión, en este caso definición estándar. Por cierto, esta cámara aún funciona, así que vamos a encender a ver cómo es. Y como podrán ver, se escucha el clásico sonido de pitido de la GoPro, y en este caso estamos en una opción predeterminada, que es el modo video. Y como pueden ver, la pantalla, a diferencia de las versiones posteriores, es muy al estilo de una pantalla de calculadora. Otro detalle que me pareció muy interesante es, para verificar la resolución que usted está grabando, tenemos que fijarnos en el número que aparece acá. Como dice, el número 5 significa que estamos grabando en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Que por cierto, en la parte trasera, ahí están los diferentes resoluciones que usted debe verificar. Vamos a poner el botón de grabación, así, y como podrán ver, no se muestra el cronómetro de los minutos que usted lleva grabando. Y como ya saben, este mismo control no solamente te va a video, sino que también a diferentes modos. Por ejemplo, esta es el modo de cronómetros. Este, que viene parpadeando, es la cantidad de fotos por X segundos. Este es el menú a configuración. Y este es la foto normal, que significa que este saca foto hasta 5 megapíxeles. Y este es el botón de ráfaga de fotografías. Ahora vamos a ver la comparación de diferentes modelos posteriores. Por ejemplo, esta, que es la GoPro Hero 3. Y como pueden ver, el tamaño es exactamente igual, pero la diferencia está en su anchura, como podrán ver. Al igual que la Hero 4, GoPro Hero 6, casi es exactamente igual y se mantiene un poco la anchura de su parte trasera. Hero 7 y por último la GoPro Hero 8. Que como podrán ver, la Hero 8 lleva un poquitito más arriba que la GoPro Hero 1. Y se mantiene la misma anchura, un poquitito más flaca, entre comillas, con respecto a la Hero 1. Bueno chicos, ahí está entonces gran parte de las características que me pareció interesante de esta cámara GoPro Hero 1. Ahora, otra de las diferencias que hay que quedarnos conformes con respecto a las versiones posteriores, es que a la Hero 1, al igual que la Hero 2, esto no tiene Wi-Fi integrado. Por lo que es obligatorio tener un accesorio que se vende por separado, que se llama el Wi-Fi Backpack. Como lo están viendo en pantalla. Muy buena esta cámara, muy interesante, pero no podemos cerrar este video sin antes probar cómo funciona. Me voy a tomar un poquitito de té y vamos a probar qué tal esta cámara. ¡Let's go! Muy bien chicos, ya hemos montado aquí en esta moto eléctrica para probar la grabación de esta GoPro Hero 1. Así que, ¡vamos allá! Ahora, la siguiente prueba que viene a continuación es la fotografía, que como te acabas de mencionar, son 5 megapíxeles de fotografía en esta GoPro Hero 1. Vamos a ver qué tal. Aquí le va una. ¡Wooow! ¡Oh! Todo el viento viene directamente hacia mí y entonces por esa razón tuve que cubrirme. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es esta GoPro Hero 1 con la que estoy grabando en este momento. Muchas gracias por ver este video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dele like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!